Hoy, Ramsés va a mandar levantar un templo en mi nombre. Así te convierto en mi esposa. Así te convierto en mi marido. Menarjem. Perdón por aparecer de esta forma, sin avisar en la boda de su hija. Pero necesito hablar con usted. Fuiste expulsada del palacio por órdenes del rey. Si vuelves a buscarme, serás castigada. Incluso morirás. Moisés y los Diez Mandamientos. Hoy, 9 de la noche, por Teletica.